El día de ayer en Atoyac de Álvarez se llevó a cabo un taller dedicado a las parteras del municipio de Atoyac, denominado Intercambio de Saberes, para conmemorar el Día Internacional de la Partera. Acudieron parteras tradicionales de diferentes comunidades de la parte media y alta de la sierra. En ese sentido, Berenice Porre Rodríguez, responsable de la Unidad de Medicina Tradicional, señaló que es de suma importancia que las parteras tradicionales actualicen sus conocimientos, porque son ellas precisamente las que de primera mano atienden a las mujeres, que desafortunadamente en muchas ocasiones y por su condición económica, no pueden acceder a un médico en algún centro u hospital de la ciudad. Este intercambio de saberes es para que las parteras y los médicos conozcan la misma manera de atender el pato, tenga una sinergia y no haya ningún tipo de discriminación. El impacto que se pretende con estos padres es que nos apoyen las parteras tradicionales en la disminución de la mortalidad materna. Las parteras tradicionales son un ojo y brazos de la Secretaría de Salud, que por cierto nuestra Secretaría de Salud apoya mucho y da mucho impulso a la partería tradicional, dentro de la Secretaría de Salud y fuera también. Jorge Rodríguez señaló que el intercambio de opiniones y de saberes se hacen también directamente con la presencia de médicos especialistas. La idea principal es que ellas cada día se actualicen más en sus conocimientos. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de la noche. CN6 Noticias, de la noche. CN6 Noticias, de la noche.